Bueno, y creo que es buen momento para hacer una conexión con Santiago Nelson, Yulisa. No sé si el equipo de producción nos orienta en saber si ya está con nosotros desde esos estudios de CDN Canal 37 en la ciudad. Corazón, gracias equipo, al ingeniero Noel Faderson. Él es representante de la Asociación de Estudiantes RES. Es un ciudadano haitiano, residente de la República Dominicana, estudiante. Está con nosotros para darnos su parecer una vez que ya transcurren días desde que el gobierno dominicano, entre otras cosas, decidió paralizar el programa de visas para estudiantes que se tenía contemplado en el país y que estaba en curso. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Le saluda Caterin Hernández. Buen día a todos los espectadores de la televisión CDN. Hoy es un honor y un placer para mí de estar aquí para aclarar sobre la situación de nosotros como estudiantes aquí en Santiago. Y un saludo especial a usted, Caterin Hernández, a Uriza Céspedes y a Nelson Rodríguez. Y a nuestro presidente de la Asociación RHS, que me encargo de hablar de esta situación. Bien, pues, ingeniero, por favor, empecemos por comprender cuál es su estatus en el país y cómo esta medida le afecta tanto a usted como a los ciudadanos que usted representa. Bien, yo soy estudiante de UTSA, yo estudio ingeniería civil, y cuando yo entro aquí, yo entro con una visa turista, y después de eso, yo... Tenemos que hacer un proceso para la adquisición de la visa estudiante, que es muy difícil, porque tal vez con la carga de la universidad no tenemos tiempo para irnos a Haití a hacer el proceso de la visa estudiante. Y en este sentido, el gobierno haitiano y el gobierno dominicano tenía un proceso especial para nosotros como estudiantes a regularnos como estudiantes normal, porque hay muchísimos estudiantes de las universidades, pero no tiene como una visa estudiante. Cuando ustedes escucharon que se iban a suspender las nuevas emisiones de visas para estudiantes, ¿qué pensaron? Quiero saber de qué manera esto les afecta, si ya las visas de ustedes están vigentes, si ustedes están estudiando aquí. Todo esto tomando en consideración que hay una situación que amerita que se aplique la ley migratoria en nuestro país. Bien, nosotros cuando escuchamos esta noticia, nos afecta mucho porque había tenido un proceso de visa estudiante. Imaginemos que esperamos adquirir la visa estudiante y un día el señor presidente dice que hace una pauta en esta decisión. Imaginemos que nosotros como estudiantes tenemos una visa turismo, tenemos que salir cada mes a chequear en la frontera, pero con la visa estudiante es más fácil para nosotros la adquisición de la tarjeta estudiante. Fatherson, el día pasado leí precisamente que ustedes en Santiago en el consulado tenían una suerte de retraso para conseguir la entrega de pasaportes nuevos. ¿Cuál es la situación? Bien, el proceso es que nosotros como estudiantes tenemos que irnos al consulado haitiano a darnos nuestro pasaporte. Hasta ahora hay más de mil estudiantes que no tienen su pasaporte en nuestra mano porque está en el consulado haitiano para la adquisición de la visa estudiante. Es que tenemos que dar el pasaporte al consulado haitiano y los agentes del consulado haitiano irse al consulado dominicano para la adquisición de la visa estudiante ahora en este proceso especial. Ustedes hablaban que eran unos 1.800 estudiantes y que solo habían obtenido el pasaporte de unos 400, así que más de mil están en una situación sin su pasaporte. Imaginemos que un estudiante sin su pasaporte no puede recibir ningún servicio administrativo, tampoco. También cuando estamos en la calle, los agentes de inmigración que normal se hace su trabajo, nos deporten porque no tenemos nuestro pasaporte en nuestra mano. Ustedes saben bien que un extranjero en un país, su documento más importante es su pasaporte. Pero imaginemos que si no tenemos nuestro pasaporte en nuestra mano, ¿cómo no podemos buscar dinero para sobrevivir a la adquisición de cualquier servicio que queremos? Eso es una situación muy difícil para nosotros como estudiantes. Quiero preguntarte, Noel, sobre unas declaraciones que dieron ustedes recientemente en las que señalan que ustedes no son una amenaza para el Estado Dominicano. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo recientemente que se iba a pausar ese programa de visas en cierta medida para revisar y para evitar que alguien pudiera colarse como estudiante o infiltrarse como estudiante y pertenecer de alguna manera a elementos desestabilizadores de la vecina nación. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bien, en todo el país del mundo, los estudiantes deben tener un ojo diferente de los otros. Porque un estudiante no es un, como yo soy haitiano, pero un estudiante no pertenece a un país. ¿Por qué yo digo eso? Los trabajos científicos no pertenecen a un país, es que los trabajos científicos son de orden global. Es decir, si yo hago un trabajo científico, vas a servir a los dominicanos, a los haitianos, a los chinos, a toda parte del mundo. Es que nosotros somos estudiantes. Es que, imaginemos, no somos un cargo para la República Dominicana, menos una amenaza. Porque somos estudiantes, llegamos aquí para estudiar. Y después vamos en nuestro país para ayudar, en nuestro país ayudar al pueblo dominicano también. Porque aquí hay muchos profesionales haitianos que están trabajando. Noel, desde este lado los dominicanos estamos viendo con preocupación la situación en tu país. Tú que eres de allá, que tienes familia, ¿cómo tú estás viendo la situación? Bien, de verdad que todos saben bien que la situación en Haití en este momento es muy difícil. Yo no puedo decir que la situación es bien o mal porque es mi país, pero yo vi la noticia como ustedes y yo he visitado Haití hace dos meses, es que la situación es muy difícil. Y eso nos da problemas como estudiantes, porque nuestro país es como un, es el refreo de nosotros. Y por eso una persona puede decir que los haitianos son tan malos, porque por la situación que ha pasado en Haití. Pero nosotros como estudiantes son otra persona diferente de la situación en Haití. Eso nos afecta mucho como estudiantes. ¿Qué esperan ustedes que suceda ahí lo adelante? ¿Cuáles serían, si tuvieran la oportunidad de hablar con las autoridades dominicanas? ¿Qué les dirían ustedes, tomando en consideración que estamos hablando de nuevas visas de estudiantes y que los que tienen la visa ahora no serán afectados? Y esto lo han dicho ya varias veces las autoridades dominicanas. Bien, es que yo voy a hacer la verdad. Es que el proceso es un proceso especial. Es que el señor presidente dice que se hace una pauta en este, o sea que el visa no se, no había, no vas a tener un proceso automático. Pero nosotros como estudiantes tenemos una visa de un año. Es que no tenía un proceso de automáticamente pasar. Es que tenemos una visa de un año. Con la visa buscamos la tarjeta de estudiante. Y con la tarjeta ya tenemos un, somos legal aquí. Pero en ningún caso los haitianos no tienen como una visa de cuatro años o una visa en relación a su, a su estudio. Como yo estudié ingeniería civil, como la carrera dura cinco años, yo debe tener una visa de cinco años. Pero no es así. Es una visa de un año. Y con la visa hacemos el proceso de tarjeta de estudiante. Es que no tenía un proceso ya pasado. Es que tenía un proceso de la adquisición de visa estudiante. Es que no tenía un proceso automático ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Ingeniero Faderson, Ingeniero Noel Faderson. Él es representante de la Asociación de Estudiantes REHS. Estudiantes que se han visto afectados por las recientes decisiones del Consejo Nacional de Migración. Ingeniero, le agradecemos que haya tenido este tiempo para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted que me permite hablar sobre esta situación que nos afecta mucho como estudiantes. Imaginemos que estamos estudiando con un estrés. Que cada decisión que toma el señor presidente no se va a afectar como estudiantes. Hasta la decisión que los ilegales no pueden recibir el servicio de hospital. Porque ahora los estudiantes están en una universidad, sí. Pero no tienen su pasaporte en mano. Ahora está ilegal. Es que es una situación muy difícil para nosotros. Ustedes no han tenido respuesta reciente del gobierno dominicano. ¿No han tenido ninguna respuesta recientemente, después de que ustedes se han pronunciado? ¿Cómo es? ¿No han tenido alguna respuesta reciente de las autoridades dominicanas con respecto a su protesta, su queja? Es que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Y si fuera caso, usted como televisión o noticia, vas a entendérselo. Es que hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. No saben qué debemos hacer. Ingeniero, perdón que lo interrumpa. ¿Y qué pasa con el consulado de su país? ¿Ustedes canalizan algo a través de ellos? Es que hasta ahora nadie nos dice nada a nosotros como estudiantes. Pero ustedes fueron al consulado haitiano, por ejemplo. O a la embajada. ¿O a la embajada? Sí, no vamos a planificar una reunión a la embajada de Haití para que tenemos una información como es la situación en este momento. Porque esta situación nos afecta mucho y hasta estrés me da en la que yo estudié. Claro. Noel, no sé si viste más temprano en nuestro reporte, el ex embajador Daniel Supliz va a llegar esta semana al país. El gobierno de tu país ha decidido que él sea la persona encargada de establecer un diálogo diplomático, de que se mantenga ese diálogo con el gobierno de la República Dominicana. Quizás ustedes puedan pedir una reunión con el embajador Supliz en los próximos días. Gracias, Noel. Bien, gracias.